Aprovecho la ocasión para agradecer al gobernador y a todo su equipo por su apertura y trabajo en pro de Puebla durante esta etapa de pandemia. Sin su ayuda esto no habría sido lo mismo. El Fuenfin representa uno de los momentos comerciales más importantes del año en los centros comerciales. Pero además en este momento representa una oportunidad para el inicio de una recuperación económica. Esto lo hace mucho más especial. Durante los últimos 20 meses hemos vivido una época sin precedentes en el mundo. De manera específica en los centros comerciales hemos aprendido y nos hemos adaptado, encontrando nuevas y mejores formas de proteger a nuestros trabajadores, proveedores y clientes. Tal es así que en los últimos meses nos hemos certificado en prácticas de seguridad e higiene como Safe Travel y Espacio Seguro. En este buen fin los clientes pueden estar tranquilos ya que al ir a los centros comerciales pueden confiar que contamos con todas las medidas de sanidad para cuidar de su salud. Confiamos en que este es el inicio de la recuperación económica que todos necesitamos y es con el trabajo de empresas, ciudadanía y gobierno trabajando en conjunto que podremos lograrlo. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.